El rector de la Universidad Mayor de San Andrés destacó que la institución ha abierto sus puertas al Instituto Nacional de Estadísticas para capacitar a voluntarios, llevar a cabo la certificación e incentivar a los estudiantes a participar como voluntarios en el Censo 2024. Asimismo mencionó que la universidad está a la espera de que el director del Instituto Nacional de Estadísticas firme el convenio para dar inicio a este trabajo. Nosotros hemos quedado ya en un convenio ya consensuado con el director del INE. Nosotros hemos dicho que vamos a certificar los cursos que el INE vaya ofreciendo y los vamos a certificar con el tema académico y lógicamente nosotros la difusión, etcétera, en el marco de la institucional de la Universidad Mayor de San Andrés y lógicamente el tema de, hay una comisión nombrada por el Honorable Consejo Universitario que es el encargado de operativizar este tema. Ya lo hemos mencionado, están en los datos, están en todo. Yo estoy dispuesto a firmar y lo único que le invito es, entendemos que el director es el representante del INE y así como el rector de la UNCE es el representante legal, es que entre ambos debemos firmar este convenio porque es un convenio institucional y eso es lo único que falta. Ya entre los detalles legales ya los han definido, ya han conversado con la representante legal de la UNSA y la representante legal del INE. La Universidad Mayor de San Andrés está comprometida en terminar este tema del censo porque les hemos abierto las puestas para capacitar a aulas, todos les hemos ofrecido y han utilizado nuestras aulas pero al mismo tiempo también nos hemos comprometido a inducir a los estudiantes a que sean voluntarios en INE y ya hemos hecho esa tarea, sin embargo lo único que falta es formalizar a través de una firma con el director del INE, representante legal del INE, con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés representante de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias por ver el video.